Buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo. En el tutorial de hoy te vamos a enseñar a cómo registrarte de forma sencilla y cómo usar la plataforma de Tuwago. Tuwago es una de las plataformas online donde podrás encontrar freelancer para completar tus proyectos. También para que puedas vender tus servicios de manera fácil, rápida y desde cualquier lugar del mundo, sin tener que salir de tu casa para buscar un trabajo. Pero sin más dilación, vamos a comenzar a registrarnos y cómo podemos llegar a contratar servicios de una manera fácil y rápida. ¡Comencemos! Nosotros ya aquí, en la página de Tuwago, vamos a ir arriba a la derecha donde pone registro. Le daremos. Una vez que estamos en la página de crear la cuenta, nos da varias opciones. La primera es con nuestro perfil de LinkedIn, la segunda con nuestra cuenta de Google y abajo, si deslizamos, nos dice que pongamos nuestro nombre, apellido, nuestro mail, contraseña y el país donde estamos residiendo. Luego, además, nos dice que podemos clicar el tener una suscripción que nos llegará un correo a nuestro mail y después, sí o sí, tenemos que aceptar los términos y condiciones junto a la política de privacidad. Nosotros utilizaremos esta última del mail. ¡Comencemos! Una vez que hayamos completado este paso, le daremos a registrarnos ahora. Ahora nos pregunta sobre cómo hemos llegado a saber de esta página y le daremos, bueno, a la parte que más nos interesa. Bien, le daremos a continuar. Bien, en esta parte de aquí nos habla sobre una bienvenida que nos dan. Vamos a darle a que queremos explorar un poco más la página. Y aquí nos dice que podemos llegar a subir nuestro CV, nuestro currículum o bien podemos crearlo de manera manual. La manera que más nos convenga es la que utilizaremos. En nuestro caso lo haremos de forma manual para que llegue a saberlo. Lo primero que nos pide es una imagen de perfil. Después, además, nos pide un primer nombre, nuestro apellido, la residencia, nuestra dirección, otra dirección si es que llegamos a tenerla, la ciudad, el código postal, el país y un teléfono de contacto. Además de que opcionalmente podemos llegar a colocar nuestro link de LinkedIn. Más abajo, ¿qué es lo que nos pedirá? Nuestra experiencia profesional, que podemos adherir nuestros trabajos y proyectos que hemos hecho, la educación que tenemos, un portafolio, etiquetas, las cuales nos van a ayudar y qué lenguas o idiomas sabemos. Una vez que hayamos terminado, le daremos abajo donde pone siguiente. Comencemos. Una vez que hayamos terminado nuestro perfil, ¿qué es lo que nos va a pedir? nuestra área de experiencia, donde seleccionaremos nuestras categorías. Tenemos un máximo de 5 categorías. Seleccionemos la que mejor se acuerda nuestro perfil. Y le daremos abajo a la derecha donde pone siguiente. Bien, ahora seleccionaremos 5 de los talentos de nuestro trabajo. Tenemos un máximo de 5. Y le daremos a siguiente. Muy bien, ya hemos terminado y lo que nos dice es que hemos recibido un mail en nuestra casillero de mail, donde podremos llegar a confirmar nuestra cuenta. Vamos a ello. Una vez que encontramos nuestro mail, le daremos a donde pone activar cuenta. Bien, cuando hayamos terminado, ¿qué es lo primero que nos sale? Nos salen distintos tipos de perfiles que podemos llegar a utilizar para bien tomar ideas o bien llegar a buscar a alguien que nos ayude en nuestro proyecto, como también veníamos hablando. Aquí, a la izquierda, podemos poner una palabra clave, por ejemplo, videoediting. En esta parte podemos encontrar freelancer, es decir, distintos tipos de personas que nos dicen cuál sería su precio, el tiempo en que lo hace, cómo lo haría, y sería cuestión de empezar a hablar con ellos y llegar a hacer nuestro proyecto. Arriba a la izquierda podemos llegar a ver nuestro perfil dándole un clic. Y ya sería cuestión, visteis, también de costumizarlo, ponerle una foto. Aquí tenemos ya puesto que estamos disponibles, es decir, que alguien podía presentarse a buscar nuestros servicios. Y bueno, terminar de costumizar y llegar a subir algún portafolio o proyecto para que la gente nos vea. Ha sido fácil, ¿verdad? Siguiendo los pasos no te costará nada. Recuerda suscribirte para estar informado de cuando subimos un nuevo vídeo. Darnos un like que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Déjanos un comentario para saber qué te ha parecido y comparte con tu familia y amigos. ¡Hasta la próxima!